Reconoce CNDH nombramiento del ombudsman chihuahuense ante la red Confío. Pide CIDH a Estados Unidos suspender pena de muerte. Emitió Defensoría de Colombia informe de riesgo para 778 familias. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México expresó su reconocimiento por la designación del Ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendariz González, como Coordinador General de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. A través de un comunicado expresaron que esta nueva responsabilidad coadyuvará a generar una estrategia conjunta e integral de promoción de los derechos humanos en los países de Iberoamérica, así como el intercambio de conocimientos especializados en comunicación social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos de América a suspender la ejecución de Rubén Ramírez Cárdenas, ciudadano mexicano y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, la cual está programada para este 8 de noviembre de 2017 en el estado de Texas. La CIDH urge a Estados Unidos a otorgarle una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana. Además, la Comisión Interamericana recordó al estado que ejecutar la pena de muerte significaría que no está cumpliendo con las recomendaciones de la CIDH y de acuerdos internacionales a los que está adherido. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, envió a autoridades civiles, militares y de policía un informe de riesgo por la grave situación de orden público que se vive en Buenaventura, Valle del Cauca. El informe establece que por lo menos 778 familias están en riesgo. Los grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y otro identificado como la gente del orden que haría presencia en barrios de la zona urbana. En algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes contra la integridad sexual, desplazamientos forzados, individuales y masivos y las extorsiones. Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos pidió al Gobierno de Brasil que adopte medidas urgentes para detener una serie de normas que reducirían la protección de las personas contra la esclavitud moderna y debilitaría las regulaciones de las empresas. La Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, Urmila Bula, destacó su preocupación por la Orden Ministerial 1129 que limita la definición de esclavitud moderna y podría hacer rebajar el número de víctimas detectadas. Según la experta, esta medida representaría un paso atrás en la forma en que Brasil regula las empresas. Luego de que el 27 de octubre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara una medida cautelar a favor de Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos y su núcleo familiar en Guatemala, el Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano envió una carta al presidente Jimmy Morales con el objetivo de que el Estado guatemalteco respalde la medida cautelar otorgada por la CIDH, en la que se solicita adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal del señor Augusto Jordán Rodas Andrade y su familia, así como adoptar las medidas necesarias para que pueda desarrollar sus actividades como Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto.